Y con el anterior técnico lo fue bien. No, con el anterior técnico lo iba bien, este técnico no. Y de hecho, bueno, la semana pasada lo hizo jugar en reserva. A los dos. A Cueva y a Valera, ¿no? Claro, es la forma más sencilla cuando quieres... Aburrir a un jugador. Aburrir, operarlo, lo mandas a jugar a la reserva. Yo estoy convencido que el técnico, por esto de que lo manda a la reserva y por las declaraciones que salieron el día de hoy, el técnico no lo quería, Cueva. Porque, insisto, si la intención fuese que Cueva regrese y solucionar el tema y decir, bueno, pero te pagamos mejor, hay que volver, bla, bla, bla. O sea, obviamente que el discurso del entrenador sería otro. Pero el discurso del entrenador es un problema, ha sido problemático, ha cambiado su actitud y lo mejor es que se resuelva el contrato. Lo dijo así tal cual. O sea, el técnico claramente no le interesa contar con Cueva. O sea, esa es la verdad. Y bueno. Bueno, entonces si no lo quiere, también no deberían hacer tanto problema. No, finalmente está libre, ¿no? O sea, claro, la queja del alfa-10 no debería... O sea, si finalmente el técnico no lo quiere, que el alfa-10 salga a decir, no, está el día o no, ya... Y de Valera ni habló porque ni siquiera lo consideraba. No, Valera jugaba muchísimo menos. Claro, jugaba poco. Jugaba, la verdad, poco. Pero lo que voy es, creo que las formas, ¿no? Porque a ver, más allá, yo no sé qué haya pasado a Linterna. Por ahí, Cristian Cueva tuvo algo que ver con él, no se llevaron bien, no lo sé. Pero creo que la cara del equipo, que es el entrenador, que salga a hablar de esa forma y a decirlo, deja mucho que desear. Ahora, lo más complicado y lo que a mí me causa, digamos, preocupación, si es que valga el término, es el hecho de que no se ha podido consolidar Valera. Porque Valera se va de aquí haciendo goles. Sí, y en un muy buen momento. Al margen de cómo se haya ido, ojo, o sea, eso no está en discusión. Se va al exterior. Al margen de cómo se ha ido, ojo, ojo, ojo.